Pues es una oportunidad para aclarar muchas cosas, ojalá y se conozca toda la verdad y se señale a todos los involucrados, tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de México, porque hubo operativos que se hicieron de manera conjunta. Acuérdense del Rápido y Furgas, no nada más tiene que ver con los funcionarios del gobierno de México, también funcionarios, autoridades del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ayudaría mucho a transparentar todo lo que tiene que ver con el combate a las drogas, con el tráfico de armas, con la delincuencia que afecta tanto en Estados Unidos como en nuestro país. Nosotros no perseguimos a nadie, ya lo hemos dejado de manifiesto, no es mi fuerte la venganza, pero también no somos cómplices, no somos tapadera de nadie y es tiempo de que en estos asuntos se conozca toda la verdad.